El Hotel Averroes goza de una buena ubicación en el centro histórico de Córdoba y ofrece alojamiento con el encanto andaluz tradicional y una piscina privada al aire libre. Las sencillas habitaciones del Averroes presentan un estilo clásico y disponen de baño privado con secador de pelo, conexión wifi gratuita, televisión, calefacción y aire acondicionado. Durante su estancia en el Averroes podrá disfrutar de la piscina al aire libre del hotel y deambular por edificios históricos de Córdoba, como el conjunto arquitectónico Alcázar de los Reyes Cristianos. El restaurante de tipo tradicional del hotel sirve deliciosa cocina andaluza en un entorno precioso. Los huéspedes también pueden disfrutar del ambiente del patio típico. El hotel cuenta con un bar y recepción 24 horas. El hotel está a 15 minutos a pie de la Mezquita y la Judería, el antiguo barrio judío, y a 500 metros del recinto ferial de Córdoba, donde se celebra la feria anual. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.